No sé, ahora decir una poesía, como estamos en las cosas, no sé, y decir una comandable por WhatsApp. No, claro, porque es que hoy día, de verdad, que esto es, a mí me da hasta cierto punto pena, que vas en el autobús, vas ahí en casa, no hay otra cosa. El otro día fue mi cumpleaños, 40 WhatsApp, nadie le ha dado algún beso. No, es que es cierto, es cierto, tengo otra como vecino, no, no conoces a nadie. Qué barbaridad, ¿eh? Nadie lee una poesía, nadie, no sé, es que nadie habla ya, nada. ¿Vas a comer a los tablas que estamos juntos? Pienso que esto, que empezamos un año nuevo, hay que modificarlo un poco, pienso que habría que cambiarlo, ¿eh? Yo, no obstante, voy a hacer mi granito de arena y voy a hacer una poesía. Es una poesía de un poeta sevillano, Rafael de León, que escribió muchísimas compras, muchísimas canciones, por desde las que escribió a Carmen Sevilla hasta Quino Grau. Era un poeta que luego no ha sido muy reconocido, pero lo cierto es que Saiget y Cosarcesa era un genio, con los hermanos León y Quiroga, era fenómeno. Y esta poesía se llama Penas y Alegría del Amor. Mira, mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me subo un río de sangre fresco de la herida que atraviesa de parte a parte de mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos y en la sien una corona hecha de alfileres negros. Mira, mira cómo se me pone la piel cada vez que recuerdo. Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de ortigas y de chusberas, de cal, de arena, de viento, de madreservas oscuras y de vidrios en acecho. Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo que anda rondando la llave que guarda nuestro secreto. Y yo sé bien que me quieres. Y tú sabes que te quiero, y lo sabemos los dos, y nadie más debe saberlo. Ay, pena, penita, pena de nuestro amor el silencio. Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero. Cuando por la noche a solas me quedo con tu recuerdo, me revivaría la pared que separa nuestros sueños. Rompería con mis manos de tu cantera los hierros, con tal de verme a tu lado, tormento de mis tormentos. Y te estaría besando hasta quitarme el ambiente y luego lo que se me daba quedarme en tus brazos muerto. Nuestro amor es agonía, luto, angustia, llanto, miedo, muerte, pena, sangre, vida, luna, rosa, pez. Morirse a cada paso y seguir viviendo siempre con una espada de punta, siempre en la base del pecho. Salgo de mi casa al pueblo solo con un pensamiento. El de acaricera a solas la tela de aquel payuno que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo. Que se te cayó un domingo y que no te he dicho nunca mi vida, que yo lo tengo. Y los truco entre mis manos, lo mismo que aún vivo en nuevo. Y miro sus iniciales y la repito en silencio para que mi campo sepa lo que yo te estoy queriendo. Ayer, ayer en la plaza nueva te vi besar a mi niño, a mi niño, el más pequeño. Y dije, no vuelvas a hacerlo. ¿Y cómo lo avisarías, ay, virgen de los remedios, que fue la primera vez que a mí me diste un beso? Llegué corriendo a mi casa, hacia mi niño del suelo y sin que nadie me mire. Y como un ladrón en acecho, en su carita de rosa, mordió, mi reta tu beso. Ay, qué alegría. Y te pena, quererte como te quiero. Mira, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el mío lo pisoteen por el suelo, aun cuando la tierra se abra, y aun cuando el pueblo sepa y ponga nuestra bandera de amor a los cuatro vientos, sígueme creyendo así, tormento de mis tormentos. Ay, qué alegría, alegría. Quererte como te quiero. Aplausos.